Palmeras en Ocohue. La palma chilena, especie cuyo nombre científico es Jubaea chilensis, pertenece a la familia de las palmáceas, es la palma más austral del mundo y es endémica, nativa, de Chile. Se distribuye en forma natural entre la serena y talca, aproximadamente, encontrándose algunos ejemplares hasta la zona de Arauco. Se reconoce porque es la única palmera de tronco liso, además presenta un angostamiento a los 8 a 10 metros de altura, que ocurre al llegar a la madurez. ¡Suscríbete al canal!